No, pero tenemos acá algo que está mal. Está faltando perejil. ¿No le parece que se está poniendo rojo? Sí, tiene razón. Francis, sáquelos ya mismo de mi cocina. Decirle a Arnoldo, el grano y cocinero, que le falta perejil. ¡Sáquelos ya! Nota que el señor tenía un mal día. Sí, siempre tiene un mal día.